que es como se hace ahora, se pone este, y el nuevo que tiene el logotipo de Ucrania la bandera de Ucrania, perdón, y ya tiene a Mohamed Ali, a mi papá, y a los mejores de la división entonces, digo, está Wilder aquí porque es la era de él, no porque sea la pelea de este fin de semana sino que él fue de los primeros en obtener este modelo de cinturón aquí se ganó Wilder, Samuel Peter, no, Stephen, ah, Stephen, exactamente, sí Samuel Peter peleó con Oleg Mascaev, en Cancún, fue la primera pelea de completos, que lo ha hecho en Cancún ah, y por cierto, fue Wilder el de la idea de hacer los brazaletes, sí, el minivel, fue él Mauricio se lo vio, y dice, oye, ¿de dónde lo sacaste? bueno, mándase porque, pues claro, un campeón no puede andar con su cinturón siempre, ¿no? entonces, antes eran anillos, pero a Wilder se le ocurrió mandarse a hacer uno así y Mauricio adoptó la idea, le pidió permiso de hacer más, y así es como surgió qué padre, qué cool, súper qué bonita este fue el primero que yo vi, este fue el primero cuando yo lo vi en 2006, cuando lo ganó a Rudy, lo ganó en Takashi Koshimoto, creo que fue en Fukuoka, en Japón y yo ahí lo vi, y yo no entendía la historia del famoso verde y oro, y la historia es lo que conllevaba ganar un cinturón, ¿no? un poco que llevaba 15 días entrenando, creo, y mi mismo entrenador hizo a Rudy López, y me dijo, lo quieres ir a ver, lo quieres conocer, yo lo conoce yo lo entrené, me dice, le digo, súper, y lo fuimos a buscar en el aeropuerto, y ahí donde llevé el cinturón y ahí donde te enamoras de todas las banderitas, yo buscando la de México pero Miguel, estando aquí de vuelta, viendo cinturones, ¿qué sientes en la vuelta al boxeo? ah, bonito, bonito, mira, es un cinturón que yo estuve, ostenté durante cuatro años, es muchos, muchas cosas significan, ¿no? lágrimas, dejar a la familia, irte a muchos lugares, ¿no? entonces, por este cinturón, porque la verdad que conlleva mucho el tener los más grandes, Ali, no sé, ¿qué te gusta? Leonard, ¿no? Hagler, Hirsch, Monzón, ¿no? Canto, un gran, que es el más grande de otros en el sureste, para mí tenerlos es formar parte de ese grupo tan selecto de boxeadores que pueden ostentar el WBC, para mí es... ¿Lo tendrás nuevamente? No, seguro, 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 lo veo y ya me lo quiero llevar, pero ese no me pertenece, pero estoy seguro que voy a tener otro más, seguro. Miguel, da la impresión que eres, no solo que eres boxeador evidentemente sino que eres, que te gusta seguir la historia, porque has estado hablando aquí de los campeones y ahora hablas de lo que viviste, ¿sigues tú el boxeo? Es decir, ¿lo sigues de conocer a los campeones, de qué fue lo que hicieron, de saber cómo ganaron sus títulos? ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho la historia, una de las materias que no reprobaban en la escuela era la historia y bueno, me encanta la historia, creo que la historia de todo campeón mundial es para hacerse una película o un libro, no creo que el boxeo ha tenido más películas que llevar al cine, ¿no? Por las historias bellas que conlleva, ¿no? Cómo empiezan de las nada y como decía el gran don José, pues el boxeador es el único hilo que llega a ser ídolo de presidentes hasta boleritos, entonces imagínate. ¿Cómo va la recuación, Miguel? ¿Cómo va la recuación? Te vimos en Miami, estabas a un paso de avance, ya me decías que tenías pequeñas cosas del COVID todavía, pero ¿ya está todo listo ya? Sí, muy bien, todavía no me ha hecho el segundo examen, pero bueno, ya estoy entrenando, ya estoy corriendo, estoy viniendo a la pelea porque me emociona estar aquí también, no peleo, pero me emociono el ver a dos grandes peleadores como Fury y a Wilder y pues bueno, ansioso de tener este cinturón, como te digo, traerse mi cintura, de venir a pelear a Las Vegas, de ver a la gente, de ver al público, la verdad que yo peleé en la época de pandemia donde no había público todavía y la verdad que cualquier deporte, creo, sin público, la verdad que no es deporte porque el público es muy importante y se le extraña mucho. Y Echel, Echel, te vimos en Miami, te vimos en Los Ángeles, te vimos en varias partes, en varias ciudades tratando de entrenar de vuelta, ¿ya confirmaste a tu nuevo entrenador o cómo va? No, 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 la verdad que yo ahorita sigo con Caballero, la verdad que ahorita estoy probando, estoy en un, se puede decir, en un lapso de recuperación, no de disfrutar, no tengo pelea, de irme a Miami, de venir aquí a Las Vegas a entrenar, puedo ir a Los Ángeles, porque pues no tengo nada, al final de cuentas. Pero poco a poco vas a escoger un entrenador. Sí, yo creo que sí, al final de cuentas. ¿Ya tienes alguno en la mente ya? No, no, la verdad que no, pero yo creo que próximamente van a, vas a tener noticias de la lacrán y el otro año vamos a regresar muy fuerte. Hablando de eso, Miguel, la pregunta cuando subiste de Oscar con el dispositivo, ¿qué vino a tu mente? Pues bueno, puede ser a lo mejor un problema, que a lo mejor él tuvo un descuido, no lo quiero ver así por parte de su equipo, pero pues bueno, al final de cuentas, pues no pasó nada, ¿no? Al final de cuentas, tú sabes que Oscar tenía una carrera limpia en amateur, está integrado en el VAD desde hace muchos años, creo que por eso se le respetó, a lo mejor fue un descuido que pudo haber tenido como ahí, y Saúl con el tema de la carne, pero pues bueno, hasta ahí quedó, ¿no? ¿Y viste la pelea con Rosson? ¿Qué te pareció la pelea con Rosson? Bien, la verdad es que creo que... ¿Cómo la viste? ¿Ganó o perdió? No, creo que solo en Tucson lo vieron ganar, en toda parte del mundo perdió. Ahora, cuéntanos una cosa que Jorge nos ha contado también, y tú se lo explicaste cuando estuviste en Miami, y nosotros en Miami, que venimos de Miami, el tema de tu relación con entrenadores cubanos, o tú has hecho con entrenador cubano, para que la gente sepa que un campeón mexicano tienes relación también con entrenadores cubanos. Pues bueno, a mí mi primer entrenador que te digo, el que fue entrenador de Rudy López, era mexicano. Luego, mi primera olimpiada, agarré plata, luego agarré bronce, y un amigo que se llama José Lito, que fue olímpico, que representó a México en Río en 48 kilos, él repitió dos veces oro, y yo volteé a verlo, y dije, oye, ¿por qué él gana doble oro? Y yo plata, y luego bronce, y dije, en vez de ir para arriba, estoy yendo para atrás. Dije, ah, pero voy a entrenar con cubanos. Y yo me metí, y dije, ¿quiénes son los mejores boxeadores olímpicos? Y pues tú sabes que no hay mucho que discutir, Cuba se lleva una pila de campeones, la verdad que esta olimpiada creo que porque no compitió con mujeres, porque todavía no se ha permitido, pero bueno, se llevaron cinco oros, creo que de seis o de siete, entonces es una, siempre Cuba ha sido protagonista en los Juegos Olímpicos de boxeo, y pues bueno, siempre lo va a hacer. Habiendo dicho eso, y viendo la sonrisa en tu rostro, cuando hablas de los entrenadores cubanos, vamos a verte entrenar en Miami próximamente. Espero que sí. Espero que sí. Ahí está. Espero que sí. Déjame una última pregunta que yo tengo. ¿Qué tiene que hacer Miguel Bichol para regresar a la cima de boxeo profesional? Creo que volver el hambre, creo que tiene que volver el hambre, ese calochito que se siente. Digo, a veces cuando eres campeón del mundo, tú es bonito, ¿no? Tú es mil sobrejuelas, tú sabes que la victoria es de todos, la derrota es huérfana. Dices, no, no perdimos, no, tú perdiste, yo no perdí. Entonces, creo que es eso, ¿no? A veces, digo, es bonito ser campeón del mundo, pero siempre creo que los cristales o los diamantes se pulen bajo presión, ¿sabes? Y ahí se da cuenta que eres el verdadero campeón, ¿no? Y yo no me considero un campeón porque he sido un campeón del mundo, porque he sido un campeón porque me he levantado de cada derrota y de cada adversidad que me ha dado la vida y me ha puesto. Entonces, por eso me considero un campeón. Es primera vez que yo hablo contigo en persona. Y como fanático más que todo, porque yo te voy a decir una cosa, tu sonrisa es contagiosa. Creo que después de verte en persona, soy fanático. Muchas gracias. Miguel, cuando uno te ve en persona varias veces, cuando uno te ve, uno dice, ¿cómo Miguel, el Alagran Bencher, se mete en 130 libros? Eso es decir, ¿no? Ya sé. ¿Piensas cuando regreses, estás pensando otra vez 130 o vas a hacer la subida 135 porque tal vez no sea tan dura, el bajar de peso? ¿Cómo lo tienes así sin empezar a pensar ya en una pelea? ¿Cómo lo tienes pensado? Sí, yo creo que... ¿Quedarte en 130 o subir de momento? Yo creo que de entrada, creo que voy a hacer 135, ¿no? Yo creo que ya estuve cuatro años en 130. Creo que el cuerpo ya me lo pide. Creo que el cuerpo es muy sabio, ¿no? Creo que al final de 100 se siente un poco mermado. Y bueno, ya no tengo 20 años. Ya tengo 30 años este año con los 30. Entonces, ya no es tan fácil bajar esas libritas. Aunque sean cuatro, seis libritas, pero ya no es tan fácil. Ya no se despega tanto del cuerpo. Entonces, creo que en la categoría de 135 hay grandes boxeadores como Ryan, como Lomachenko, como Nakatani, como Teófimo, como Gerbonta Davis. Entonces, yo creo que el Alacrán-Berchel llegaría a sumar a esa división. Y creo que a cualquier aficionado le gustaría el Alacrán-Berchel como cualquiera de los que te dije. Viene Yoyo Díaz contra Rodríguez García. Y viene Gerbonta contra Rory Romero. Buenísimo. Gerbonta, ¿has visto de vuelta la pelea con Valdés? Sí, seguro. ¿Qué piensas cuando pasó ese gancho de izquierda? Digo, bueno, lamentablemente no era el mejor momento, ¿no? Ni físico ni mental para mí, ¿no? Yo venía de una enfermedad que, bueno, al final de cuentas se ha llevado a muchas personas, ¿no? Y creo que soy un privilegiado, soy un bendecido con estar aquí con vida, con contártelo, con platicar contigo. Y bueno, mira, lo he hecho, he hecho, está. ¿Sicilógicamente ya está? Sí, ya pasó. Mira, no pasa nada. Ali cayó, Tyson cayó, Chávez cayó, Arguello cayó, Leonard cayó. Todos caen aquí, no eres superman. Aquí los grandes también caen, pero todos los verdaderos campeones se levantan. Yo me considero un verdadero campeón y sé que de esta yo me voy a levantar porque tengo que, no me puedo quedar tirado en el suelo porque todo el mundo me va a pisotear. Entonces, me voy a levantar y espero tener, como te digo, ostentar otra vez este cinturón tan bonito que lo veo y para mí representa mucho porque representa años, horas, minutos, irme a mi casa, me fui a Mérida, me fui, luego Hermosillo, me fui solo con 18 y ya tengo 29. Y te digo, voy a mi casa, pero solo de vacaciones. Pero digo, bueno, si nunca me hubiera ido, mira, no hubiera estado contigo aquí, hubiera platicado esto. Muchas gracias. ¿Puedes hacer una foto? Sí. Gracias.